Te comparto lo que ocurre en el ámbito universitario. El voluntariado universitario encabezado por Aurestela Noverola hizo entrega de las becas a padrina un estudiante en el campus Chontalpa de Lohat. Se llevó a cabo la entrega de becas a padrina un estudiante 2023-02 en el campus Chontalpa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, resultando beneficiados 128 alumnos de las divisiones académicas de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Básicas y de Ciencias y Tecnologías de la Información. La ceremonia fue encabezada por la presidenta del voluntariado universitario, Aurestela Noverola Alcocer, quien exhortó a los estudiantes a esforzarse por alcanzar sus metas a través de los programas educativos correspondientes. Y entonces decidió hacer este programa de becas, pero ya también se comentó que no es un programa de que tenemos el dinero que da el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal, sino es un recurso que tenemos que buscar entre todos nosotros. También estuvieron presentes la directora de la DAIA, Dora María Frías Márquez, Emma Robles, coordinadora del voluntariado de la UJAT, la directora de la División Académica de Ciencias Básicas, Hermicenda Pérez Vidal, el director de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Óscar Alberto González González, así como los padres de familia de los alumnos beneficiados con la beca. Con información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias.